Tratando de hacer conciencia y esperemos que este colectivo se vaya haciendo cada vez más grande. Nosotros lo que tenemos es arte y ahorita lo que vamos a hacer va a ser un performance, vamos a hacer una sátira política de enseñarle a los partidos cómo se pueden hacer una campaña en realidad. ¿Qué es nuestra campaña? Nuestra campaña va a ser arte. ¿Cuál es la sugerencia que hacen ustedes? ¿De qué forma los candidatos podrían entregar las propuestas o difundirlas? Ahorita hay, donde no se genera basura son redes sociales. Ya el que te traigan un volante, que te peguen una lona, ya por favor, ya. Nos podemos comunicar, hay redes sociales, hay Whatsapp, hay Facebook, ya TikTok. Están ustedes como medios de comunicación, o sea, por favor, ya estamos en otro siglo, ya estamos en otro milenio, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo es una sátira, por eso las banderas, por eso las lonas. Y la gente que está aquí, pues es gente voluntaria, es gente voluntaria a la cual no se le está pagando y con la cual estamos agradecidos. Gracias. 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 Gracias.